Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo este espejito de My Melody. Bueno, espero que les guste. Es algo que, bueno, me pidieron que lo hiciera, así que, bueno, vamos a comenzar. Ok, primero van a dibujar, pero siempre marquen lo que es la medida del espejo para que se puedan guiar. Y luego dibujan. Ok, marcan donde tienes que cortar y no tienes que cortar. Van a utilizar alcillas suaves, la vas a aplanar primero hasta el tamaño de la cabeza de My Melody. Ok, luego vas a recortar el dibujo y lo vas a poner encima de la axilla y vas a recortarlo. Con mucho cuidado, ya sabes que este material es muy delicado. Ok, ahora muy delicado, también lo retiro. Ahora vamos a utilizar otro para hacer esta parte, vamos a hacerle este volumen de la otra, de la otra oreja que es este, que está doblada. Ok, igual recorta. Y bueno, ahora le vas dando un poquito de forma. Y bueno, yo corté un pedacito ahí. Lo que hacemos, lo ubicamos donde tenemos que poner y luego con un dedo vamos a ir dándole forma, uniendo bien este parte. Ok, y ahí más o menos se puede ver lo que es el volumen. Ok, ahora vamos a hacer la florcita. Luego hacemos una bolita para ponerle en el centro de la cabeza. Ok, ahora, bueno, ya es que tendríamos que hacerlo antes, pero no se me olvidó. Hacemos el mismo proceso. Y usamos otro pedazo de axilla. Y recortamos. Igual. Ok, esta es para la otra parte. Ok, ponemos el espejo y apreciamos un poquito para que se pueda marcar y luego lo van a recortar. Y ahora van a utilizar pegamento y lo van a pegar con mucho cuidado. Ok, ahora que ya está, vamos a poner, vamos a poner la misma telita, vamos a humedecerla. Y vamos a ponerlo por todos los lados y vamos a darle mejor acabado y mejor forma a todos. Ok, con el trapito húmedo se puede manejar mucho mejor esta artilla. Así que por eso yo lo hago de esta manera. Ok, así, así vamos a hacer por todo el espejito. Ok, bueno, yo con esta partecita las que la hace, si quieres, no, pero yo lo hice de esta manera para más o menos guiarme donde tiene que ir la carita de maimero. Ahora vamos a poner pegamento en el mango del espejo. Vamos a utilizar un poquito de artilla. Ponemos pegamento. Y solamente vamos a doblarlo, vamos a forrar todo ese mango, bueno, ese mango manito. Ponemos pegamento. Gracias. 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 O sea, no entonces recordé hacer más liso posible. Es Ironame. Okay, con agua lo puedes pegar, lo puedes usar con pegamento o con agua. O sea que esta esta easier que con pegamento, ya que este material se pega muy bien. Bueno, yo le hice un cuerpito, si ustedes quieren lo pueden hacer cuerpito. Luego que este se cuepito, luego que la usen seco vamos a pintar a los colores que esto quieras o sino guías, pintando con lo es. bueno yo estoy utilizando pintura normal luego lo voy a sellar con un este sellador spray de pintura así que para esto bueno chicas tómense su tiempo nadie les aprecia ok luego con un pincel pequeño hacemos los ojos ok lo van a hacer con mucha paciencia ya saben que a veces tenemos que agarrar pulso para poder hacer bien las cosas pero bueno no es nada complicado ok lo voy a terminar de pintar todo ahora yo lo voy a apoyar aquí en este frasquito para llegar a poder pintar lo demás ok porque tengo miedo a que se me vaya a lastimar y no poderlo pintar lo demás no sé yo no sé cuántos días lo he dejado porque les guste ya sabes que si quieres ganarte esto este frasco ya sabes que puedes comentar aquí abajo las veces que tu dijo tu quieras un día es viernes así que el otro viernes termina y bueno no se preocupen que les voy a decir quien ha ganado el set del accesorio y bueno yo ya saben que todo lo cierto es el sector del comentar es internacional, ya sabes que es hasta el día viernes nada más, así que te te sugiero que si quieres ganártelo puedes comentar muchas veces, bueno nos vemos hasta la próxima chicas, espero que les haya gustado, bye bye, quédense mucho, bye bye